...tiene arreglo, parece que hacerme llorar, que alimente el ego... En la mejor FM son hace 10.56 minutos, se recuerda, esta es tu oportunidad para cambiar de lentes con Goyo ópticas. Aprovecha el 2x1 en aros de sol y hostalmicos, que está solo bueno, con Goyo. Y además, esta es... Usted puede descubrir los destinos, solo bueno, que tiene Goyo Viajes para esta Semana Santa. Cérquese a la tienda Goyo más cercana y aproveche, aproveche esta gran oportunidad. 99.1, la mejor FM. Tal vez por aquí, creo que donde vos...